Chavales, antes de comenzar el vídeo me gustaría deciros que si alguno quiere que su nombre aparezca como un ninja de la aldea en NarutoCraft Solo tendrás que seguirme en Instagram, está apareciendo aquí el nombre en pantalla Y alguno de vosotros puede que aparezca en la serie, así que muchísimas gracias a todos Y de verdad que me haría muchísima ilusión llegar a los mil seguidores Así que ya sabes, sígueme, muchísimas gracias a todos y ahora sí, comenzamos con el vídeo ¡Hey muestros chavales! Estamos aquí en un nuevo vídeo y estamos en el capítulo 24 de NarutoCraft Así que antes de empezar me encantaría que dejaseis un pedazo de like y un pedazo de suscripción porque se agradecería muchísimo, muchísimo, muchísimo Como siempre, antes de empezar, mandar un saludazo a María Pía y a Diagolux por seguirme en Instagram Muchísimas gracias a vosotros y ahora sí, vamos a comenzar Estamos por aquí en Konoha y chicos, tenemos que ir a buscar a Naruto y a Jiraiya que llevamos muchísimo tiempo sin verlos Así que vamos a dar una vuelta y a ver si los encontramos Hemos llegado Naruto Sonade, por tu sabiduría, la aldea ha dado la decisión de nombrarte el quinto Hokage ¿Ella será la quinta Hokage? ¿Qué demonios está pasando? ¿Quién es el mocoso que te acompaña? Él es Naruto Uzumaki Es el zorro ¿Qué dices de que ella será el quinto Hokage? Declino la oferta ¿Qué esperaba Sarutobi? ¿Ser un héroe a su edad? Yo no quiero jugar a ser Hokage Estoy harto No voy a dejar que se burle del viejo Borraré esa sonrisa de tu cara ¿Me estás retando? Resolvámoslo fuera, niño Uno de los legendarios Sanin Acabando con un Genin entrometido ¿Ves esto? Un solo dedo es lo que me hace falta para acabar contigo Nunca jamás me subestimes Es el momento de usar ese jutsu Concéntrate Rasengan No me voy a rendir Me convertiré en Hokage Ese es mi camino ninja De veras No puede ser ¿Ha utilizado la técnica del cuarto Hokage y Jiraiya? ¿Qué ha sido esa explosión? ¿La habéis oído, verdad? ¿What? ¿Qué es lo que está pasando? Está todo en el suelo roto ¿Quién es esta señora? No puede ser ¿Cuánto tiempo, Seik? Tu tía ya está aquí en la aldea ¿Cómo? ¿Seik? ¿Esta señora es tu tía? Sí Ella es mi tía Tsunade No la veía desde que era pequeño No me lo puedo creer O sea que ella es Tsunade La médico supremo Y encima es tu tía ¿En serio? ¿Y por qué está Naruto como golpeado? ¿Qué le ha pasado a Naruto? ¿Estás bien? Esa señora venía a curar a Kakashi y a Sasuke Pero solo se ha reído del viejo Hokage Y además La quieren nombrar el quinto Hokage ¡Es una locura, de veras! ¿Cómo? O sea que ella va a ser la quinta Hokage No me lo puedo creer Naruto Si eres capaz de dominar esa técnica al completo en tres días Te daré este colgante ¿De qué técnica habla? ¿De la que estás aprendiendo con Jiraiya? Lady Tsunade Ese colgante le perteneció al primer Hokage No puede darlo así sin más No entiendo nada ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué ha pasado aquí? Veo que Naruto está entrenando a su Rasengan Así que nosotros también vamos a entrenar Clones Al ataque Atacad a los espantapájaros Yo me encorgo de este Vamos Ahí perfecto Utilizamos Nagashi Ahí está Lo movemos Lo movemos Y lo electrificamos Y golpeamos Lo haría Genial Golpeamos Va todo perfecto Ahora varas de hielo Por aquí Atacamos a este Y lo vamos a atrapar Junto a mi En una cápsula De hielo Genial Quitamos por aquí Vamos a ver si consigo golpear espantapájaros con los shurikens Vale Por aquí Llego A ver si a ese Kunai Perfecto Tengo mis habilidades de ninja super subidas O sea Literalmente estoy practicando y mejorando Muchísimo 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 Movida por este Ahora vosotros Vale Voy a intentar practicar por aquí a los árboles Y voy a ver si no me caigo Genial Hacemos por aquí Parkour Vamos por aquí Saltamos 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 Y nos sale Perfecto Perfecto Estamos super bien Super bien entrenados Y voy a hablar Con Naruto Compañero ¿Qué haces? ¿Sigues entrenando tu Rasengan o qué? Estoy intentando perfeccionar la técnica Para ganarle la apuesta a esa vieja de Tsunade Si quieres Podemos enfrentarnos Y me dices Que tan fuerte es mi Rasengan ahora Vale Naruto O sea que te quieres enfrentar a mi Pues luchemos Vale Naruto Veamos como de fuerte Es tu Rasengan Voy a ponerme a luchar al máximo O sea no me voy a dejar ganar Vale Vamos a ver Golpea Pero todavía no es lo suficientemente fuerte Creo ¿Vale? O sea creo que esa técnica A ver Golpéame Bueno 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 Si que hace bastante daño Pero creo que obviamente No está al completo Porque supongo que sería mucho más fuerte Baras de hielo por aquí Vale Naruto Vamos Quiero verte rápido con tu Rasengan Compañero Quiero verte rápido Ojo Ojito Ojito Me está destrozando Vale Si que es fuerte Si que es fuerte tu Rasengan Lariat por aquí Vale No 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 Naruto Dios mío Vale si que es fuerte Rasengan Vale Naruto Naruto Espérate Espérate Si 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 Tranquilo Es fuerte Vale Naruto Aunque ya lo sabrás Veo que tu Rasengan Todavía no está al máximo Aunque si que hace bastante daño Así que vamos a tirarnos aquí Un tiempo más entrenando Y seguro que lo consigues Que si supongo a ti beta Death J Flip Así que has decidido por fin curar mis brazos Bien decidido Así podrás ver de nuevo a esas personas que tanto añoras Empecemos cuanto antes Hmm, sí He notado como aumentaba su chakra para atacarte, Lororo Chimaru Hmm, así que esas tenemos, Tsunade Menos mal que tengo a mi fiel sirviente, Kabuto Despídete de esos muertos que tanto querías ver ¿Cómo? No puedo mover mis músculos Yo también soy un ninja médico Puedo cortar arterias y músculos sin que te des cuenta Ahora acabaré contigo Hemos llegado a tiempo, Tsunade ¿Qué haces aquí, Kabuto? Jeh, Naruto Siento decirte que soy un espía de Konoha No puede ser Tú nos ayudaste en los exámenes Chunin Solo estaba actuando Para que nadie se diera cuenta Así que Kabuto era un espía No me lo puedo creer ¿Cuánta gente se ha apuntado a la fiesta? Me tendré que tomar esto Que comience la batalla Naruto, tenemos que acabar con Kabuto Sé que nos ayudó en los exámenes Chunin Pero no me puedo creer que él sea un espía Orochimaru está ahí arriba Pero ahora dice que no puede mover sus manos Tenemos que acabar con Kabuto primero Es súper fuerte Pero es que están ahí Jiraiya y Shizune Curando a Tsunade No puede ser De verdad, todavía no me lo creo ¿Cómo nos haces esto, Kabuto? ¿Cómo nos haces esto? Vale, cuidado con su hoja Cuidado con su hoja Porque puede hacer deshabilitar nuestros músculos Y eso es muy peligroso La barriota por aquí Vale, voy a bloquearlo Naruto, cuidado Lo voy a bloquear para que no se pueda mover Ahí está Golpea, golpea, golpea Golpea, perfecto, perfecto Lo tenemos por ahora Baras de hielo Genial Ahí le lanzo Shurikens Ta, 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 ta Perfecto Vale, Nagashi, Nagashi, Nagashi Te la llevas, Kabuto Kabuto, ¿qué creías? ¿Que ya eras más fuerte que nosotros? Pues no Vale, genial Hacemos clones por aquí Chicos, ayudadme Acabad con él Protejamos a los demás Mientras podamos luchar Vale, luego necesitamos Que venga Jiraiya Porque si no este combate Va a ser muy complicado Jiraiya, por favor Necesitamos tu ayuda Vale, vale, vale Naruto, ¿vas bien? ¿Todavía no te ha dañado ningún músculo? Genial Por ahora yo también voy perfecto Ataca, 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 ataca Te lo estás llevando, Kabuto Esto te lo estás mereciendo Por lo que nos has hecho Estoy bastante triste, la verdad O sea, fuiste un gran ayuda Fuiste de muy gran ayuda en los exámenes Nos ayudaste tanto en los exámenes escritos Como en algunas partes de las pruebas Pero ahora eso ya da igual Vamos ¡Vamos! 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 No puede ser Orochimaru ha derrotado a Jiraiya No me lo puedo creer Aunque Naruto ha podido con Kabuto Vale, os voy a intentar ayudar Aunque no creo que sea de mucha ayuda Contra un ninja tan fuerte Vale, vamos, 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 vamos Cuidado con las serpientes Son muy fuertes Utilizamos clones Naruto, resiste Está muy débil por el Rasengan Pero lo ha reventado No me lo puedo creer Vamos, chicos Vamos, vamos, vamos Pero tenemos que tener mucho cuidado Muchísimo cuidado con estas serpientes Vale, vale, vale Me está reventando Ok, hacemos la Ariad por aquí Golpeamos y Nagachi Congelamos a todas Madre mía Lanzamos por el cielo Y baras de hielo Ahí está Genial Vamos a lanzar shurikens desde lejos Porque estoy bastante cansado Estoy muy cansado Tanto con la batalla con Kabuto Y ahora con Toro Orochimaru Vamos, 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 vamos Paralizo de Orochimaru Venga, podemos Podemos Lanzamos clones ¡A lo ataque! Me estoy quedando sin jutsu Y estoy muy cansado Me están destrozando literalmente Vale, ahí está Atacamos por aquí Vamos Vamos, chicos No me voy a rendir Vamos a hacerlo por Naruto Vamos, 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 vamos Vale, voy a cargar un poco chakra de mientras Y lanzamos clones Protegerme Protegerme de las serpientes Vale Madre mía Me están picando muchísimo las serpientes Vamos allá Vale, vale, vale Perfecto Vamos Vamos Muere No puedo más Estoy muy cansado No puede ser esta batalla nuestra a nuestro nivel Naruto, descansa aquí, ¿vale? Te he traído para estar alejado de esta batalla No puede ser Estoy muy cansado No puedo ayudar más No puedo pelear No puede ser ¿Qué está pasando? Espero que os haya gustado este capítulo de Naruto Craft Me encantaría que dejaseis un pedazo de like Y un pedazo de suscripción si os ha gustado Y muchísimas gracias a todos por el apoyo Espero que os haya gustado esta gran batalla Y pronto viviremos una de las batallas más épicas y gigantescas de esta serie Así que, ahora sí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos Chao, chao 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 Gracias por ver el video.